También hay mucha gastronomía y por supuesto también un montón de espectáculos en vivo. Nosotros tratamos de montar siempre un escenario donde presentamos a artistas, tanto músicos, teatro, circo y demás entretenimientos, tanto para los adultos y principalmente los niños también, para darle un momento de respiración, de ellos recorrer las perillas y puedan ver distintas cosas que puedan encontrar acá y bueno, y comprar, digamos, lo que hay. Bueno, han sumado una isla, pero ya la mujer, ¿no? Eh, sí, ahora comenzamos hace tres domingos con este domingo, hace el mes de la que estamos viviendo en la isla, se traslada a la FAP, la feria abierta de Londres, se traslada a la isla, hacemos la isla FAP. Ahí también lo estamos los mismos, con espectáculos también, peloteros gracias a los chicos, así que los papás pueden encontrar tranquilos, que los menes pueden tener peloteros, divertirse un rato, todo gracias. Bueno, y felicitaciones por muchos años. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por descubrir esto. Y bueno, les invitamos a todos, todos los sábados, porque este es el sábado, retomamos este sábado, después de un par de días de no haber estado, todos los sábados aquí en el Paseo Bocetti y los domingos en el cuarto tramo cerca del cajero, que está en tal llamada isla, ahí nos encontrás con la feria abierta de Bocetti, que nos brindamos con mucho amor, con muchísima artesanía para todos los que quieran conocernos y comprar algo hecho con amor y con las manos. Mañana es muy temprano, mañana es muy temprano, mañana es muy temprano. ¿Me nombraste, no? ¡Oye!